¡Universo 6! ¡Su dios de la destrucción vs su ángel! ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK89 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams, vamos a hacer la batalla entre el team de Champa vs el team de Vados ¡Así que vamos! Y encima rima, ¿eh gente? Y encima rima, venga, vamos a ajustes de batalla, vamos a ver, muy fuerte Locutor 2, transformación sí, ajuste del mapa no, todo perfectísimo y jugador 1 vs CPU y en batalla PD, ¡vamos! Pues bueno gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Champa y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Vados y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio Estamos en la ISO Canon V4 del amigo Pipe Game y aquí gente, los aleatorios son sumamente importantes ya que dependiendo del personaje que nos salga, tendrá más o menos poder, eso es obvio pero también tendrá más o menos barras de vida ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas así que gente, desearme suerte en los aleatorios Venga, escogemos al personaje principal de mi team que es Champa, normal, color 1 sí y venga gente, empezamos con la religión de los aleatorios el segundo para mi equipo será normal, color 1 sí vaya tela tío, vaya manera de comenzar más mala chaos el hijo de número 19 tío ay madre mía, chaos chaos, chaos, chaos venga, seguimos el tercero para mi equipo será normal color 1 sí vale, shin yo no quiero decir nada pero bueno, supongo que sí que subiré este vídeo después de subir esos dos pero es que justamente con esta ISO con la misma ISO y los gameplays que acabo de hacer antes de este gameplay que no en el mismo día, con un día o dos de diferencia han sido el de chaos vs número 19 y el de shin vs goguas o sea, me sorprende que en los aleatorios me toquen estos dos personajes es que es hashtag coincidencia por un millón gente es que es incredible esto o sea, es de risa por cierto, los dos son altos trozos de carne venga, seguimos el cuarto para mi equipo será normal color 1 sí botamo tío esto que es vamos a perder el gameplay ya gente pinta muy mal esto pero muy muy mal venga, y el quinto y último para mi equipo será normal color 1 sí vale, gotem o sea, os lo juro gente que en un gameplay me parece que en el de shin no fue salió botamo y salió gotem también tío salieron los mismos esto que es tío es que no estoy 100% seguro pero me parece que sí que fue en el de shin salió botamo y salió gotem en mi team sí, sí yo lo juraría que sí, eh gente no me acuerdo bien bien porque es que hace dos días que grabé ese gameplay pero dejádmelo en los comentarios gente, yo creo que sí, eh venga gente, vamos a ver si le tuviera que dar una puntuación a mi team ya sabéis que el personaje principal lo cuenta cuentan los cuatro aleatorios pues le daría un un cinco y medio y me parece que estoy siendo demasiado bueno, eh gente un cinco y medio le doy, venga le damos a fin escogemos al personaje principal del team de la CPU que es Vados normal color 1 sí y venga gente empezamos con los aleatorios para el team de la CPU que por Dios tienen que ser malos por Dios venga el segundo para el equipo de la CPU será normal color 1 sí vale número 17 también salió tío y este ya sí que me acuerdo número 17 salió en en el gameplay de Shin vs Gowas que fue el personaje con el que casi gano el gameplay están saliendo los mismos personajes tío es de risa venga el tercero para el equipo de la CPU será normal color 1 sí vale número 16 también salió que está pasando que está aconteciendo por qué por qué está pasando esto gente también salió número 16 tío y me parece que fue en el mismo gameplay en el de Shin vs Gowas y si no 100% seguro salió en el de Chaos vs número 19 es de risa gente es de risa venga el cuarto para el equipo de la CPU será normal color 1 sí y Topo también salió es que también salió qué está pasando me estoy quedando sorprendido lo siguiente gente o sea Topo salió también o lo estoy soñando todo o yo qué sé pero yo juraría que sí vosotros estaréis flipando como yo en verdad supongo porque es que no sé o sea yo estoy flipando en verdad pero flipando venga y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal me parece que también salió Geles ¿no? será Geles la que salga yo qué sé color 1 sí vale mira Majin Vegeta Super Saiyan 2 también salió creo ¿no? pula tío me estoy quedando muy loco eh gente este gameplay 100% seguro lo voy a apuntar ahora cuando lo esté renderizando y voy a poner subir este gameplay después de subir el gameplay de Chaos versus número 19 y el de Shin versus Gowas para que vosotros flipéis como yo estoy flipando son los mismos personajes tío o sea yo estoy flipando con los aleatorios y en la misma ISO en la ISO de Pipe Game la V4 Canon estoy flipando eso sí yo me he llevado la peor parte la peor parte con diferencia pues bueno gente si tuviera que puntuar el team de la CPU pues el personaje principal no cuenta pero igualmente número 17 número 16 topo dios de la destrucción topo de la playa y Majin Vegeta Super Saiyajin 2 uff bueno si tuviera que puntuar el team de la CPU le daría un 7,5 un 7,75 siendo sinceros es bastante mejor que el mío pues bueno vamos a intentar ganar aunque lo tenemos chungo venga le damos a fin y vamos a jugar en el mapa del templo de Kami-sama así que sin más preámbulos gente comenzamos y nada gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram seguidme por ahí gente y aparte suscribiros a este canal el de JH89 si es la primera vez la primera vez la primera vez que veis un vídeo mío trago de agua tragazo de agua y a ver si ganamos gente porque está chunga la cosa chungerele 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 así que lo tenemos que hacer bien en la batalla principal tenemos que eliminar a Bados rápidamente para que nos sobrevida de champa levántate guapa llévate eso ahí está de momento vamos bien de momento porque hablo tío cuando hablo sube el pan y lo sabéis sube el pan de 30 céntimos la barra a 90 sube por 3 vale se cheta psiconesis vale 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 hay en algunas isos gente que cuando se cheta Bados en vez de chetarse cuando salen los de psiconesis se le suben no 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 a ver me lo lleva todo fresco eso vale yo también me cheto con un puntito eso es bueno uy 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 se va a poner seria la cosa eh mira llévate esto desde lejos se la ha llevado se la ha llevado y lo que estaba diciendo gente hay en algunas isos donde Bados cuando se cheta pues no pasa absolutamente nada salen los de psiconesis osea cuando hace la habilidad de psiconesis quiero decir cuando se cheta no empiezo de nuevo gente que me he liado hay en algunas isos gente no vale bien corto alcance hay en algunas isos que cuando Bados hace lo de psiconesis la habilidad esa en algunas ocasiones no pasa absolutamente nada solamente hace la habilidad te paraliza y ya está hay en otras isos que me parece que es la de Franco Assassin que cuando hace lo de psiconesis Bados se le sube la vida se le regenera la vida y después hay otras isos como esta que cuando Bados hace la psiconesis se cheta ¿lo veis? pero en las barras de vida no se le sube la verdad es que prefiero que se chete antes de que se le suba en las barras de vida lo prefiero venga monos no tío no 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 está yendo bien de momento esto vale no me ha dado nada eso me gusta no para de chetarse tío pero yo también me cheto yo también que injusticia tío venga cuadradito puro puro de mi corazón a volar monos pues sí sí lo de Bados pasa mucho eh tío en cada iso Bados tiene habilidades diferentes tío la verdad es que es curioso porque solamente pasa con Bados creo con los demás ángeles no pasa o no sé a lo mejor me estoy confundiendo si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios venga primer poder levántate ahí está la verdad es que yo llamo Mister Sonrisa a Mojito pero pero la verdad es que Champa también debería de ser Mister Sonrisa tiene una sonrisa permanente en su cara ay Mister Sonrisa Mister Sonrisa Mister Test uy 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 la CPU se quiere cambiar quiere sacar a número 16 uy un detrás de ti le hemos hecho un detrás de ti con un puntito también detrás de ti uy se cheta detrás de ti ahí está me cheto yo también ven aquí Bados por cierto gente no lo he dicho pero creo que es obvio esta serie bueno este gameplay en verdad pertenece a la serie de Dios de la Destrucción versus Ángel que ya hicimos hace dos semanas aproximadamente el primer gameplay que es el de me lo he llevado el que fue el de Bills versus Wish ahora estamos haciendo el segundo que es el de Champa versus Bados y nos quedaría el de Sidra versus Mojito y el de Geles versus Soul y diréis amigo Jota ¿por qué no haces más? pues porque no hay más mods de Ángeles así que no puedo hacerlo gente yo los haría encantado pero no puedo la serie de humano más fuerte versus Dios de la Destrucción fue más larga pero esta de Dios de la Destrucción versus Ángel será más corta te tengo ahí está el carácter vale número 16 va a salir vale nos han sobrado 4 barras de vida no está mal número 16 va a luchar contra Bótamo ¿no? si venga Bótamo la verdad es que ahora veo a Champa bastante delgado después de salir Bótamo Bótamo sufre sufre de sobrepeso mordido vamos he sacado a Bótamo gente porque Bótamo supongo que tendrá el efecto blindaje y número 16 si no se lo rompe cuidado me lo he llevado tío me lo he llevado a ver vamos venga Dodoria disfrazado dale caña al androide bondadoso si no le rompe el efecto blindaje cuando da golpes fuertes si pero con los golpes normales no vale pues hemos hecho bien gente hemos hecho bien pero es que igualmente es un trozo de carne tío es que igualmente buena pasión igualmente es un trozo de carne este Winnie the Pooh este Dodoria cosplayer empieza con el puñito tío vale no nos chetamos no nos chetamos falso coraje el efecto blindaje tenemos o sea vaya tontería ponerle el efecto blindaje cánchalo el poder de Kid Buu el poder de Kid Buu la verdad es que no le peca nada el poder de Kid Buu la verdad es que es una tontería ponerle el efecto blindaje a un personaje que ya lo tiene de serie aunque bueno supongo que también le afectará para los personajes más fuertes en verdad vamos porque el efecto blindaje que tiene de serie Dodoria que diréis no es Dodoria amigos si es Dodoria y lo sabéis este no es Botamo es Dodoria lo sabéis el efecto blindaje que tiene Botamo pues uuuh tío que se cae es un efecto blindaje que con Super Saiyan 2 se lo rompe supongo vamos tu tío batalla ganada bien 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 no vamos tan mal eh gente no vamos tan mal pero ahora se viene lo serio vaya trozos de carne que tengo tío a quien saco ahora a quien saco ahora tío champa no puedo aún Goten es el mejor no Shin Chaos Goten venga no recuerdo si topo si topo de la playa tenía buena contra tío tenía el efecto blindaje tío espero que no no lo recuerdo tío es que como juego tantas isos tú tío pensaba que serás chocos como juego tantas isos me pasa mira no lo tiene no lo tiene no lo tiene me gusta como juego tantas isos me pasa eso gente que hay algunas isos donde los personajes son diferentes tío y al final nunca sé nada venga y eso me perjudica a la hora de crear estrategias en verdad venga muy bien Goten me gusta Goten de momento lo estoy haciendo muy bien el hijo pequeño del kokun de momento buena 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 la CPU está jugando bien también me ha enganchado todo fresco por eso se cheta muy fácilmente tío va a estar complicadete vale gente recuerdo en aquel gameplay donde me salió Goten que dije que si la cosa se complicaba mucho lo que podríamos hacer es ponerlo en estado base para provocar la habilidad del sueño en verdad bueno provocarla no hacerla buena me quería hacer el poder final tío el Kamehameha fraterno tú me llevaba eso tío eso es imposible de esquivar creo yo se me acaba el Ki al máximo tío y si la verdad es que lo podríamos hacer gente ponernos en estado base para hacer la habilidad del sueño ganchale Kamehameha entre hermanos ponía bueno es el Kamehameha fraterno para mi y para todos y lo sabéis mirad mirad lo Goten que contento está ha faltado su padre ahí pero bueno vale tenemos el efecto blindaje que manejo que tiene Goten que rápido mirad mirad como se mueve uuuu vale pues a ver topito 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 está perdido está por debajo del templo y no se asoma quizá asoma quizá asoma quizá asoma míralo está ahí vamos le da a él encima venga ya me lo manda al carré con el Hakai buena basión vale voy a hacer eso por el gameplay que no pudo hacerlo voy a hacer lo del sueño estado base mira ahí está así que podíamos hacerlo en aquel gameplay guau tío lo podíamos haber hecho en aquel gameplay y si no recuerdo mal fue el de Shin vs. Gowash donde estaba Goten que fue donde perdimos tío aunque bueno le ha subido una miseria las barras de vida le ha subido una solo encima me llevo eso madre mía tío me voy a poner más serio gente porque esto esto está hashtag dangerous para mi persona 15.000 venga vamos a sacar a Shin y a ver que hace el trozo de carne este la verdad es que Shin es un vendehumos también muy hardcore mira le hemos dado saludos es verdad me parece que a Shin en esta ISO si le damos a transformar se fusiona con Kibito se transforma en Kibito Shin es un spam este topo tío el topo playero mucho músculo y muy moreno pero cuerpo a cuerpo poco cuerpo a cuerpo poco me gustan mucho los poderes que suerte has tenido ahí que no te engancha porque hemos roto no tío que pesado que es a ver voy a intentar transformar a este hombre fusionarlo no me deja nos harán falta dos puntos o a lo mejor me estoy confundiendo y en esta ISO no se puede es que me confundo mucho con esta ISO y con la de Franco Assassin y ahora mismo no se si es en esta ISO o en la de Franco donde no tío por dios topo topo es en la de Franco es en la de Franco porque aquí no se o sea no me deja vale buena pasión venga chaos le rompe el efecto blindaje chaos o sea que topo no tiene ningún efecto blindaje entonces no tío le hemos pillado mientras se caía buena pasión enganchao sorpréndeme sorpréndeme chaos enganchalo bien 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 se chita muy fácilmente tío no puros trozos de carne tío tengo que manejar tío no tío bien soy bueno haciendo pasiones por lo menos venga bien 3800 solo pero bueno algo salgo dan mica dan mica mica somplo la pica vale el poder final por desgracia aún no se lo podemos hacer ya que si no nos vamos al carré también nosotros pero mira la piedra te la lanzo ahí está la piedra te ha quitado un poquito más también teníamos el ki al máximo no tío madre mía me lo manda al carré creo no no me lo manda al carré pero caso vale me voy me voy para abajo ahí está y auto destrucción a ver si se deja tío enganchar no me tires el poder final gánchalo no bien 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 adiós ten adiós pelado de tres ojos míralo 10.000 vale venga nos vamos perfecto 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 me gusta estamos usando aquí gente estamos usando estrategia de cambiar personajes eh cuidado bien gánchalo bien vale vale pues sí es en la iso de franco asasín donde este personaje se transforma en kibito shi la de problema es que nos está creando topo tío que es un personaje peligroso el playero peligroso no tío otra vez el hakai y me enganchará lo veis me estaba dirigiendo a él rápidamente usando el l2 y me ha enganchado tío mira bien venga dodoria 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 winnie the pú botamo anda que el nombre es botamo ¿sabes? es que uy no nos ha matado de milagro tío vamos a morir igualmente ahora vale gente pues todo recae en goten uh tú que ha pasado que ha pasado con botamo alto book ¿no? alto book vale venga transformación en super saiyajin y venga enganchamos con el primer poder vaya fail me parece que todo va a recaer en champa porque goten el pobre no creo que pueda con con topito me va a lanzar un poder lo estoy viendo que tiene el efecto blindaje tío cuando se cheta tiene el efecto blindaje el tipo vamos ahí bien 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 esta batalla está siendo tensa tío me está provocando ansiedad gente vos 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 estamos sin ki sin nada tío maldito tío no se quiere ir al café ahora por fin uff playero tío pesado casillo madre mía nos queda número 17 también aparte de este majín vegeta tío estamos perdidos gente estamos muy perdidos es que la diferencia tío de calidad es hardcore eh vale venga champa confío en ti es verdad nos queda chaos aún no me acordaba es verdad me he hecho polvo para nada tío es verdad que nos queda chaos que hemos hecho el poder final pero lo hemos sacado justamente tío hemos usado la cabecita ya que esto gente hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe pero aunque nos quede un toque como en el poder final de chaos o del propio majin vegeta que también pasa eso con majin vegeta porque también tiene el último poder de autodestrucción cuando hacemos el poder final de autodestrucción el personaje no muere le queda un toque pero si nos cambiamos y después pasa un rato el personaje aparece con una barra de vida completa así que hemos usado la estrategia gente la estrategia el team toxico dirá que es trampa pero bueno os cuadradito puro si que podemos ganar esto claro que si claro que podemos ganar esto champa es un personaje bueno 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 estoy por terminar esto con chaos ya que los dos tanto majin vegeta como como chaos son personajes con el poder de la autodestrucción estoy por por hacer el poder final con chaos otra vez si si me parece que lo voy a hacer no bien venga uy 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 tú pero que hace pero si si le había dado para hacer el poder final no os habéis fijado que se ha tirado el personaje para atrás tío no se pira no 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 tengo que sacar vale tengo que sacar a champa voy a intentar gente intentar no os prometo nada donde está voy a intentar gente que chaos elimine con el poder final a número 17 y a vegeta a los dos eh lo voy a intentar gente va a ser algo difícil no pero lo voy a intentar no no estoy para flows tío para hacer retos de estos tontos tío estoy para jugar normal y ganar vamos ya te va a hacer un detrás de ti bien 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 cuadradito puro te agarro ah no se ha dejado ahora si míralo se quita vida y todo eh la onda expansiva buenos no bien 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 vamos bien venga chaos no bien venga chaos el poder final nos tenemos que cargar el ki al máximo no casi me pilla cuidado que número 17 es un rabioso uy 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 está poniendo la cosa muy seria lo malo es que chaos no tiene no no tío no otra vez tío que no me hace el poder final que no me la he hecho otra vez por segunda vez consecutiva que me pasa uy 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 casi me da un infarto gente casi me pilla que pasa tú tío macho que no me hace los poderes el mando no se si es que soy yo que estoy sudando o yo que se pero ya no puedo completar el reto que me he puesto tío venga champa vamos a terminar con esto esto ya no gracioso que rabia pero en cambio lo veis con el si que me deja hacer el ah vale puede ser que a lo mejor no me lo permita no en verdad puede ser pues ahora que lo pienso en verdad me parece que nunca he hecho dos veces el poder final con chaos a lo mejor es que el juego en si no lo permite ahora que caigo ojo ojo con número 17 gente mucho ojo mucho nooo uy 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 se ha puesto en modo diablo gente en modo diablo está tú te tengo androide al carré uff uff gente 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 te trago de agua porque estoy sudando bueno gente dejo el mando encima de la mesa y ahora dejo el mando encima de la mesa por chaos ahí está pobre chaos tío no puede ser pues puede ser por eso en verdad si si a lo mejor es que claro a ver vamos a probarlo aunque a lo mejor no cuenta lo voy a probar en modo entrenamiento a lo mejor no se puede hacer dos veces el poder final de autodestrucción porque es que dos veces que lo he intentado hacer y que no me ha salido y después con champa me sale a la primera muy extraño a lo mejor se me ha resbalado el mando es que estoy sudando tengo las manos sudando gente por la calor y por la tensión de la batalla o sea a lo mejor es por eso es verdad vale entrenamiento vamos a poner a chaos y a cualquier personaje vamos a probarlo rápidamente donde está chaos aquí y lo vamos a probar con cenosama ah no con cenosama no que no se le engan o sea que no se le puede pillar con los poderes gente no no mira con Daishinkan con el tipo del pelo extraño pero es que a lo mejor en entrenamiento es diferente pero me he quedado sorprendido eh gente si si mira como flota chaos da mal rollo como se mueve vale venga vamos a probarlo venga vamos a ver la primera vez que lo hacemos vale y ahora vamos a hacerlo la segunda vez a ver que pasa si que me dejan ir pero claro es que a lo mejor es por ser modo entrenamiento pues no se gente dejadmelo vosotros en los comentarios no se si he sido yo en verdad no se no se si he sido yo que he fallado o a lo mejor en el modo cuando estás jugando en el modo versus no te dejan no tengo ni idea es una cosa que me gustaría saber pues bueno gente batalla bastante complicada en verdad como hemos visto me he salvado por champa mi team era era estiércol en verdad la verdad es que mi team era muy malo eh gente hemos sacado magia de ellos sobre todo de chaos chaos en verdad me ha dado un gran servicio y nada gente también ha sido un gameplay muy aparte de complicado divertido frenético y también ha sido curioso porque se han repetido muchos personajes que salieron en anteriores gameplays tío y esas coincidencias son sospechosas ya eh tío sospechosas sospechosas si si a lo mejor la CPU sigue un patrón en los aleatorios pues ya podría ser un patrón más fácil de saber porque esta vez me ha perjudicado pero bastante o bueno gente espero que os haya encantado este vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que no explotéis como chaos y nada gente nos vemos en la próxima bye bye